Pedimos votar por el Dr. Federico Gutiérrez y por nuestra lista al consejo. Compromisos, austeridad y transparencia. Lucha contra la violencia y contra la drogadicción. Política de superación de hambre y de superación de desempleo juvenil. Estas son las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Al regresar esta mañana a la violencia y poder desechar las manos de alguno de ustedes. En aquellos años que suceden, el presidente, el pedido quedó con los días de una maravilla. Pero algo mejoramos. Mejoramos en seguridad. Mejorando la economía, el crédito, el empleo, íbamos reduciendo la pobreza. ¿Cuánto nos reemplazó mucho avanzar con ese programa que tanto queremos entre la luna y la llora? La verdad es que me preocupa mucho. Recuerdo los barrios de mi ciudad y muchas ciudades de Colombia. Y encuentro los mayores que me apoyaron. Algunos son un pelo como el mío irrevenciblemente blanco. Otros más nuevos y menos observados. Y encuentro a sus hijos, a sus hijas y a sus miedos. Y una nueva generación que le han creado mucha distorsión sobre los vecinos. Pero todos me lo limpiezcan su gran preocupación con la inseguridad. Allí en Villa de Guadalupe, tuve una sorpresa que me causó mucha tristeza. Una droga que se llama Luzi y que envenena a la juventud. Me decía en Villa de Guadalupe que le venga a Luzi. Que llegan a la edad unos individuos con Luzi. Y pueden desolgar y serán las tareas de proteger a todas las niñas. Que en nuestra ciudad tenemos hoy más droga. Tenemos más sangre. Casi 700 mil personas y entonces a dormir un año. El baño de la Bura tiene alrededor de 100 mil mujeres desempeñados. La guerra en general sufre el mal estado de las escuelas. El mal estado de las unidades deportivas. Y yo me pregunto, ¿quién es? Esta ciudad que ha tenido el dinero de empresas públicas de Bedií no debería tener agua. Esta ciudad que ha tenido el dinero de empresas públicas de Bedií debería tener seguridad. Esta ciudad debería haber ejercido una autoridad que evitara ese crecimiento de la droga. Medellín me hace un daño enorme por esos extranjeros que vienen aquí a consumir droga y a buscar llevar a nuestras niñas a la prostitución. La ciudad había superado épocas de la droga y en todas partes empezaban a hablar bien de Bedií. Y hoy nos hace muchos años este tema de ver aviones de los extranjeros, de los deportistas que vienen a buscar droga y que vienen a conducir a nuestras niñas a la prostitución. Y hoy nos hace muchos años. son hambre cuando reciben esa cantidad de dinero de empresas públicas. ¿Qué está hecho Miguel? Es que en estos cuatro años el presupuesto de Medellín ha crecido en dos millones y dispararon en el movimiento. Ya lo que es en el 80%. Por favor, deben casi 700 mil millones de pesos. Por favor. Y miren que ha pasado ya esto de funcionamiento. Valió en alrededor de 400 mil millones y nos envió en 800 mil. Se quedan de plata que la han tenido los botones y han derrochado. Y sin embargo, el resultado es un resultado que da grima, queridos ciudadanos. Nosotros, nuestra lista de consejo le va a pedir al doctor Pedrillo un gran esfuerzo en seguridad y en el uso contra el micrófono. No puede ser. que en los barrios populares papás y mamás estén con lágrimas porque a sus hijos, a sus miedos, a sus miedas, a los hijos y miedos de las familias amigas los conducen por el consumo de la droga. no puede ser que haya esta problemática social en Medellín. Y lo vamos a pedir al doctor Federico un segundo punto que haya un gran programa para una Medellín sin hambre. No puede ser que tengamos 600 mil personas con hambre en Medellín. que le vamos a pedir un gran programa para ayudar a los muchachos que están desempleados. Que los ayuden con un programa de un latín y que los ayuden con un programa de crédito para que ellos puedan tener sus cumplimientos. ¿De dónde tiene que salir la plata? Con Federico no habrá corrupción. Y tiene que haber austeridad. Con transparencia y con austeridad tiene que aparecer el dinero para resolver ese problema. Si no me pongo Medellín lo que eres para tener estos problemas porque es una ciudad que recibe mucho dinero por supuesto en Medellín este año ha de 7 mil años y la alcaldía pide más dinero que ha hecho por todo el dinero que llegará durante todos estos años queridos milagres.